Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quiroz, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. El Trailer Sarah Harding todavía colgaba en el extremo del trailer. Levantando la vista, contempló el fueche retorcido que comunicaba con el segundo trailer. Las vestidas de los dinosaurios habían cesado y el trailer ya no se movía. Pero ahora, notaba un goteo de agua fría en la cara. Y sabía lo que eso significaba. El fueche empezaba a rasgarse. Miró hacia arriba y vio el principio de una rajadura en la tela que dejaba al descubierto las espirales de acero que formaban el fueche. La rajadura era aún pequeña, pero se extendería rápidamente. Y al romperse la malla, el acero se desenroscaría, se alargaría y finalmente cedería. Solo disponía de unos minutos antes de que el trailer se desprendiera y cayera al vacío. Descendió de nuevo hasta donde se encontraba Malcolm y buscó un punto de apoyo firme junto a él. —Ian, sí, ya lo sé —contesta Malcolm con un gesto de negación. —¡Tenemos que salir de aquí! Lo agarró por las axilas y lo ayudó a enteresarse. —¡Tú vienes conmigo! Malcolm derrotado volvió a negar con la cabeza. Sarah ya había visto antes en su vida ese mismo gesto de renuncia y lo detestaba. Ella jamás se rendía. Malcolm lanzó un gruñido. —¡No puedo! —¡Tienes que hacerlo! —instó Sarah. —¡Sara! —¡No pienso escucharte, Ian! —¡No tenemos nada de qué hablar! —¡Y ahora vamos! Tiró de Malcolm y el gimió. Pese a todo, Sarah lo obligó a erguirse y lo separó de la mesa. El resplandor de un rayo iluminó el trailer y Malcolm pareció hacer acopio de energía. Consiguió mantenerse recto al borde del asiento situado frente a la mesa. Vacilaba, pero se mantenía recto. —¿Y ahora qué? —preguntó Malcolm. —No lo sé, pero tenemos que salir de aquí. —¿Hay cuerda por alguna parte? Malcolm asintió débilmente. —¿Dónde? —preguntó Sarah. Malcolm señaló hacia la cabina. —Allí. Bajo el tablero. —¡Vamos, entonces! —ordenó Sarah. Se inclinó y buscó apoyo para los pies en el lado opuesto. Adoptó la misma posición que un alpinista en la chimenea de una montaña. El tablero se encontraba a seis metros por debajo de ellos. —Muy bien. —¡Ian! —¡Vamos! —No puedo, Sarah, en serio. —¡Entonces apóyate en mí, yo te llevaré! —¡Pero ahora, maldita sea! Malcolm se levantó y hació con mano temblorosa una manija montada en la pared. Arrastraba la pierna derecha. A continuación, repentinamente, Sarah notó todo su peso sobre ella y casi resbaló. Malcolm se aferró a su cuello, ahogándola. Sarah jadió, se echó las manos a la espalda, agarró a Malcolm por los muslos, y lo levantó en el aire mientras él se sujetaba mejor en su cuello. Finalmente, consiguió respirar. —Lo siento —se disculpó Malcolm. —No importa —dijo Sarah. —¡Allá vamos! Empezó a descender por el pasadizo vertical, aferrándose a todo aquello que encontraba. En algunos sitios había manijas, y donde no las había recurría a los tiradores de los cajones, las patas de las mesas, las fallevas o la alfombra del suelo. En un punto de la alfombra se levantó, y Sarah se deslizó hacia abajo hasta que consiguió afianzarse nuevamente con las piernas. Colgado a sus espaldas, Malcolm gemía y le temblaban los brazos. —¿En serio que eres fuerte? —comentó él. —Fuerte, pero femenina —contestó Sarah severamente. Ya estaban solo a tres metros del tablero. Luego a uno. Sarah encontró una manija, se colgó y dejó ir las piernas. Apoyó los pies en el volante. Bajó y colocó a Malcolm en el tablero. Él se recostó respirando con dificultad. El trailer rechinó y se balanceó. Buscó a tientas bajo el tablero y encontró un pequeño armario. Al abrirlo cayeron varias herramientas. Y encontró una cuerda de nylon de algo más de un centímetro de grosor y posiblemente unos quince metros de longitud. Se levantó y miró por el parabrisas hacia el valle. Ciento cincuenta metros más abajo. Junto a ella tenía la puerta del conductor. Al abrirla giró completamente hacia afuera y chocó ruidosamente contra la superficie exterior del trailer. La lluvia la azotó en la cara. Sarah se asomó y examinó el costado del trailer. Se componía de paneles lisos de metal. Sin manijas. Sin embargo, en la parte inferior tenía que haber ejes, cajas y otros puntos de apoyo. Agarrándose de la manija húmeda de la puerta, se inclinó hacia afuera para echar un vistazo a la parte inferior del vehículo. En ese momento oyó un golpe metálico y alguien dijo. Ya era hora. Una silueta robusta apareció de pronto ante sus ojos. Era Thorn. Colgado de la parte inferior del trailer. Por Dios. Protestó Thorn. ¿Qué esperaban? ¿Una invitación formal? ¡Vamos! El problema es Ian, explicó Sarah. Está herido. Muy propio de él, pensó Kelly mientras observaba a Arby en la plataforma. Cuando las cosas se complican es incapaz de hacerles frente. Demasiadas emociones, demasiadas tensiones y empieza a temblar y a comportarse de un modo extraño. Arby había apartado la vista del precipicio hacía rato y miraba en la otra dirección. Hacia el río. Como si no ocurriera nada, muy propio de él. Kelly se volvió hacia Levine. ¿Qué pasa ahora? Preguntó. Thorn acaba de entrar, informó Levine. ¿Entrar? ¿En el trailer quiere decir? Sí. Y ahora ha salido alguien. ¿Quién? Creo que Sarah. Kelly se esforzó por ver algo en la oscuridad. La lluvia había amainado y ya solo caía una fina llovizna. Al otro lado del valle el trailer colgaba aún en el vacío. Kelly creyó distinguir una figura agarrada en la parte inferior del vehículo. Pero no estaba segura. ¿Qué hace? Trepa. ¿Sola? Sí, respondió Levine. Sola. Sarah Harding salió de la cabina, contorsionándose bajo la lluvia. No miró abajo. De sobra sabía que el valle se hallaba a 150 metros. Notó que el trailer se balanceaba. Llevaba la cuerda enrochada al hombro. Giró bajo la pierna y se apoyó en la caja de cambios. Buscó a tientas con la mano, agarró un cable y quedó colgada en parte inferior. Thorn, desde la cabina, dijo. No conseguiremos sacar a Malcolm sin una cuerda. ¿Puede subir? Al resplandor de un relámpago, Sarah levantó la vista y examinó la parte interior del trailer. Vio brillar la grasa. La oscuridad del reino de nuevo. Sarah, ¿puedes subir? Sir, sí, contestó Sarah. Alargó un brazo y empezó a trepar. En la plataforma de observaciones, Kelly preguntó. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Está bien? Levine miraba ese precipicio con los anteojos de visión nocturna. Está subiendo, anunció. Arby no prestaba atención a sus voces. Contemplaba el río que surcaba el oscuro llano. Aguardó con impaciencia el siguiente rayo para comprobar si sus ojos no lo habían engañado por segunda vez. Sarah no sabía cómo, pero pese a resbalar una y otra vez había llegado al borde del precipicio. No había tiempo para perder. Desenrolló la cuerda y se arrastró bajo el segundo trailer. Pasó la cuerda por una manija de metal y lató rápidamente. A continuación, volvió al borde del precipicio y lanzó la cuerda al vacío. ¡Duck! Avisó. Asomado a la puerta del trailer, Thorne agarró la cuerda y ató con ella a Malcolm, quien gimió. ¡Vámonos! Anunció Thorne. Rodeó a Malcolm con el brazo y giró con él hasta que los dos estuvieron apoyados en la caja de cambios. ¡Dios mío! Exclamó Malcolm a mirar hacia arriba. Pero Sarah tiraba ya de él. ¡Utiliza solos los brazos! Indicó Thorne. Malcolm empezó a subir. En cuestión de segundos se hallaba ya a tres metros de Thorne. Thorne empezó a trepar, buscando puntos de apoyo firmes para los pies. La parte inferior del trailer era un extremo resbaladizo. Deberíamos haber usado material antideslizante. ¿No cree, Doc? ¿Pero quién demonios usaría material antideslizante en la parte inferior de un vehículo? Pensó. Mentalmente vio rasgarse al fuelle, lentamente abriéndose cada vez más. Siguió trepando, una mano tras otra, un pie tras otro. Cayó un rayo y Thorne vio que ya estaban cerca. Sarah, de pie al borde del precipicio, tendió las manos para ayudar a Malcolm, cuyas piernas colgaban flácidas. Subía solo con la fuerza de los brazos, pero no se daba por vencido. Sarah lo agarró por el cuello de la camisa y tiró de él. Thorne vio que desaparecía sobre el borde del precipicio. Siguió trepando, resbalaba una y otra vez y le dolían los brazos. Sin embargo, continuó subiendo. Sarah alargaba los brazos hacia él. ¡Vamos, Doc! Dijo. Sarah le tendía las manos. Con un ruido metálico, la tela del fuelle se rasgó totalmente y el trailer descendió tres metros. Sujetó solo por las espirales. Cada vez más extendidas. Thorne trepó más deprisa, mirando a Sarah que le tendía la mano. ¡Aún puedes lograrlo, Doc! Thorne trepó, cerró los ojos y trepó agarrándose a la cuerda, aferrándola firmemente. Le dolían los brazos, le dolían los hombros y la cuerda pareció estrecharse entre sus manos. Se la enrolló en el puño para asirse mejor. Pero en el último momento empezó a resbalar y de pronto notó un vivo dolor en el cuero cabelludo. Lo siento, Doc, dijo Sarah, tirándote el cabello. El dolor era intenso, pero no le importó. De hecho, apenas lo notó porque estaba ya a la altura del fuelle y veía desprenderse las espirales como un corcé a punto de reventar. El trailer descendió aún más, pero Sarah no lo soltó. Era una mujer extraordinariamente fuerte. Por fin, Thorne tocó con los dedos la hierba húmeda y se encaramó al borde del precipicio. Estaba a salvo. Bajo ellos se produjo una serie de estallitos metálicos a medida que se fue a rompía una tras otra las espirales. Y finalmente, con un último gemido, el fuelle se rompió y el trailer cayó al vacío, haciéndose cada vez más pequeño. Hasta estrellarse contra las rocas. A la luz del siguiente rayo lo vieron yacer al pie del precipicio como una bolsa de papel arrugada. Thorne se volvió y miró a Sarah. Gracias. Sarah se dejó caer al suelo junto a él. La sangre resumaba del vendaje que le cubría la frente. Abrió la mano y soltó un puñado de pelo gris que cayó al suelo, formando un húmedo as. —Vaya noche, ¿eh? —dijo Sarah. La plataforma de observación. Mirando con los anteojos de visión nocturna, Levine anunció. —Lo lograron. —¿Todos? —preguntó Kelly. —Sí, se salvaron todos. Kelly empezó a soltar y a lanzar gritos de júfilo. Arby se volvió y le quitó a Levine los anteojos de la mano. —Oye —protestó Levine. —¿Qué haces? —Los necesito —aseguró Arby. Se dio media vuelta y observó el llano oscuro. Por un momento no vio más que una mancha verde. Encontró la rueda de enfoque, la ajustó rápidamente y una imagen nítida apareció ante sus ojos. —¿Qué demonios es tan importante que —inquirió Levine malhumorado—? —Esos anteojos son demasiado caros, niño. En ese momento todos oyeron el gruñido. Estaba cada vez más cerca. En distintos tonos de verde pálido, Arby vio con toda claridad a los raptores. Había doce y avanzaban dispersos por la hierba en dirección a la plataforma. Un animal, al parecer el jefe de la manada, encabezaba la marcha a unos cuantos metros del grupo. Pero era difícil discernir una organización interna en la manada. Los raptores gruñían y se lamían la sangre del hocico, limpiándose la cara con las garras delanteras en un gesto curiosamente inteligente casi humano. A través de los anteojos de visión nocturna, sus ojos parecían desperdir un resplandor verde. Aparentemente no habían reparado en la presencia de la plataforma, pues no la miraban en ningún momento. Pero sin duda se dirigían hacia allí. De pronto, le arrancaron los anteojos. —Disculpa —dijo Divine—, será mejor que yo me ocupe de esto. —De no ser por mí ni siquiera se habrían dado cuenta —contestó Arby. —Silencio —ordenó Divine. Tomó los anteojos, los enfocó y suspiró ante la imagen. —Doce animales, a unos veinte metros. —¿Nos ven? —preguntó Eddie en voz baja. —No, y el viento sopla al de frente, así que tampoco nos huelen. Imagino que siguen el paso de animales que entran en la selva junto a la plataforma. Si no hacemos ruido, pasarán de largo. La radio crepitó y Eddie se apresuró a apagarla. Los cuatro mantenían la vista fija en la llanura. En esos momentos la noche estaba serena. Ya no llovía y la luna empezaba a asomar entre las nubes. Vieron acercarse a los animales, formas oscuras contra la hierba plateada. —¿Pueden subir hasta aquí? —susurró Eddie. —No veo cómo puedan hacerlo —contestó Divine con un murmullo. —Nos encontramos a unos seis metros sobre el suelo. No creo que haya peligro. —Pero tú mismo dijiste que podían trepar árboles. —Cállate. Esto no es un árbol. Y ahora, todos agachados y en silencio. Malcom hizo una mueca de dolor cuando Thorne lo tendió en una mesa del segundo trailer. —Por lo que se ve, no tengo mucha suerte en estas expediciones, ¿o sí? —No, desde luego que no —coincidió Sarah. —Y ahora tranquilo, Ian. Bajo la luz de la linterna que Thorne sostenía, Sarah cortó la pierna del pantalón de Malcom. Tenía una profunda herida en la pierna derecha y había perdido mucha sangre. Preguntó. —¿Hay algún botiquín a la mano? —Creo que tenemos uno afuera, donde enganchamos la motocicleta —dijo Thorne. —¡Tráelo! Thorne salió a buscarlo. Malcom y Sarah se quedaron solos en el trailer. Sarah acercó la luz a la herida para examinarla de cerca. —Dime la verdad, ¿está muy mal? —quiso saber Malcom. —Podría haber sido peor —contestó Sarah para calmarlo. —Sobrevivirás. En realidad el corte era muy profundo, casi hasta el hueso. Pero afortunadamente no afectaba la arteria. Sin embargo, la herida estaba sucia. Sarah vio grasa y trozos de hojas adheridos a la carne rasgada. Tendría que limpiarla a fondo, pero esperaría que la morfina hiciera efecto. —Sara, te debo la vida —admitió Malcom. —Eso no tiene importancia, Ian. —Claro que la tiene. —Ian —dijo Sarah—, esa sinceridad no es propia de ti. —Se me pasará, créeme —bromeó Malcom con una leve sonrisa. Sarah era consciente de que el dolor debía de ser intenso. Thorne regresó con el botiquín y Sarah llenó la jeringa. Expulsó las burbujas y le inyectó a Malcom la morfina en el hombro. Malcom gruñó. —¡Ah! —¿Qué cantidad le pusiste? —Mucha. —¿Por qué? —Porque tengo que limpiar la herida —explicó Sarah. —Y no va a gustarle. Malcom lanzó un suspiro. Volviendo a ser, Thorne contestó. —Siempre pasa algo, ¿no? —Adelante, Sarah. Haz lo mejor que puedas. Levine observaba a los raptores con los anteojos de visión nocturna. Formaban un grupo disperso y avanzaban con su característico trote. Intentó detectar alguna organización en la manada, alguna estructura, algún indicio de jerarquía. Los balos y raptores eran animales inteligentes y cabía esperar que se organizaran jerárquicamente. Y eso debe ponerse de manifiesto en su configuración espacial. Sin embargo, Levine no identificó pauta alguna. Parecían una banda de enveroriadores. Sin orden, silbándose y agrediéndose mutuamente. Junto a Levine, Eddie y los chicos se hallaban agachados. Eddie los rodeaba con los brazos para tranquilizarlos. El chico en particular estaba aterrorizado. La chica, en cambio, parecía más calmada. Levine no entendía la reacción de tanto miedo. En lo alto de la plataforma se encontraban a salvo. Él observaba acercarse la manada con objetividad académica, tratando de advertir algún patrón en sus rápidos movimientos. Sin duda, seguían el paso de animales. Mantenían exactamente la misma trayectoria que los parasaurios unas horas antes. Del río a la selva pasando junto a la plataforma. Los raptores no presentaron la menor atención en la estructura. Básicamente interactuaban entre sí. Los animales rodearon la plataforma y parecían alejarse cuando el raptor más cercano se detuvo. Quedó resacado del resto de la manada y olfateó el aire. De pronto se inclinó y comenzó a hurgar con el hocico al pie de la estructura. Levine se preguntó qué hacía. El raptor solitario gruñó. Continuó husmeando en la hierba y por fin sirquió con algo entre las garras delantera. Levine entornó los ojos esforzándose por ver de qué se trataba. Era un trozo del envoltorio de un chocolate. El raptor alzó la vista. Miró directamente a Levine con ojos resplandecientes. Y gruñó. Malcolm. ¿Te encuentras bien? Dijo Thorne. Sí, cada vez mejor. Respondió Malcolm con un suspiro. Estaba relajado. No es raro que la gente... guste de la morfina. Sarah Harding ajustó la férula del plástico inflable en torno a la pierna de Malcolm y le preguntó a Thorne. ¿Cuánto falta para que llegue el helicóptero? Thorne consultó el reloj. Menos de cinco horas. Estará aquí al amanecer. ¿Seguro? Sí. Muy bien. Dijo Sarah sintiendo la cabeza. Se pondrá bien. Estoy perfectamente. Afirmó Malcolm con voz de sueño. Solo tenía que... Bueno, lamentarme de que concluya el experimento. Y ha sido un buen experimento. Tan elegante. Tan único. Darwin no sabía nada. Voy a limpiar la herida ahora. Anunció Sarah Thorne. Sujeta bien la pierna. Levantó la voz. Y añadió. ¿Qué es lo que Darwin no sabía, Ian? Que la vida es un sistema complejo. Contestó Malcolm. Y todo lo que de eso se desprende. Arquitectura genética. Adaptación controlada. Redes de bowl. Comportamiento autoorganizativo. Pobre hombre. Oye, ¿qué haces? Tú cuéntanos. Instó Sarah inclinada sobre la herida. Darwin no tenía idea. Sí, Darwin no tenía idea de que la vida es tan increíblemente compleja. En realidad nadie se da cuenta. Un solo huevo fecundado contiene cientos de miles de genes que actúan de modo coordinado, activándose y desactivándose en circunstancias específicas para transformar esa única célula en una criatura viva. Completa. Esa primera célula empieza a dividirse, pero las células siguientes son distintas. Se especializan. Unas constituyen el sistema nervioso, otras el tejido intestinal, otros los miembros. Cada conjunto de células sigue su propio programa. Desarrollándose e interactuando. Al final hay 250 clases de células distintas. Todas desarrollándose conjuntamente y en el momento preciso. Justo cuando el organismo requiere un sistema circulatorio, el corazón comienza a bombear. Justo cuando son necesarias las hormonas, las glándulas suprarrenales empiezan a producirlas. Semana tras semana, este desarrollo extraordinariamente complejo continúa de manera perfecta. Es increíble. No hay actividad humana que se parezca ni remotamente. ¿De verdad construyeron una casa alguna vez? Una casa es simple en comparación. Aún así los albañiles hacen mal la escalera o ponen la pileta de la cocina al revés. El encargado de los azulejos no llega cuando debe. Infinidad de cosas salen mal. Y sin embargo la mosca que se pose en la comida del albañil es perfecta. La verdad es que... ¡Cuidado! Lo lamento. Se disculpó Sara, que seguía limpiendo la herida. Pero la cuestión es... Malcolm continuó. Que apenas podemos describir y ni hablemos de comprender este intricado proceso de desarrollo de la célula. ¿Se dan cuenta de que los límites de nuestra comprensión son especialmente finitos? Matemáticamente podemos describir la interacción de dos objetos. Por ejemplo, dos planetas en el espacio. La interacción de tres objetos, tres planetas en el espacio. Eso ya es más complicado. Pero describir la interacción de cuatro o cinco objetos es imposible. Y en el interior de la célula se produce la interacción de cientos de miles de objetos. Es verdaderamente increíble. Es algo tan complejo que parece mentira que exista la vida. Algunos piensan que las formas vivas se autoorganizan. La vida crea su propio orden del mismo modo que la cristalización genera un orden. Algunos creen que la vida se cristaliza en el ser y así interpretan la complejidad. Porque si no supiéramos nada de química miraríamos un cristal y nos formularíamos las mismas preguntas. Contemplaríamos esas bellas calizas, esas facetas geométricas perfectas y nos preguntaríamos ¿Qué controla este proceso? ¿Cómo es posible que un cristal esté tan perfectamente formado y sea tan semejante a otros cristales? Pero resulta que un cristal es solo el modo en que las fuerzas moleculares se distribuyen en forma sólida. Nadie controla el proceso. Se produce por sí mismo. Si uno tiene demasiadas dudas sobre el cristal, significa que no comprende la esencia de los procesos que conducen a su creación. Así que quizá las formas vivas son una especie de cristalización. Tal vez la vida simplemente ocurre y ya. Y quizá los seres humanos, como los cristales, poseen un orden característico generado por la interacción de sus elementos. Y bueno, una de las cosas que nos enseñan los cristales es que el orden surge por... Varias cosas. Y muy deprisa. Tan pronto tenemos un líquido donde todas las moléculas se mueven al azar como se forma un cristal y todas las moléculas se disponen según un orden. ¿No es así? Sí, así es. Y pensemos ahora en el ecosistema establecido en el planeta por la interacción de las distintas formas de vida. Eso resulta aún más complejo que un solo animal. Toda disposición en un extremo es complicada. Como por ejemplo la yuca. ¿Saben qué ocurre con la yuca, no? No, cuéntanos. La yuca depende de una mariposa nocturna que recoge el polen. Forma una bola con él y lo transporta a otra planta. No a una flor distinta de la misma planta. Luego restriga la bola de polen en la otra planta y la fertiliza. Solo entonces la mariposa pone sus huevos. La yuca no sobrevive sin la mariposa. La mariposa no sobrevive sin la yuca. Esa clase de interacciones es la que nos hace pensar que el comportamiento es también una especie de cristalización. Hablas metafóricamente, preguntó Sara. Hablo del orden de todo el mundo natural, afirmó Malcolm, y de lo deprisa que puede surgir a través de la cristalización. Porque el comportamiento de los animales complejos puede evolucionar rápidamente. Puede producirse alteraciones a gran velocidad. Los seres humanos están transformando el planeta y nadie sabe a ciencia cierta si ese desarrollo es peligroso o no. De modo que esos procesos del comportamiento se producen más deprisa de lo que suelen creerse. En diez mil años los seres humanos han pasado de la caza al cultivo de la tierra, del cultivo de la vida en las ciudades, y de las ciudades al ciberespacio. El comportamiento evoluciona y arrasa, y nadie sabe si podremos adaptarnos. Aunque yo personalmente creo que el ciberespacio será el final de la especie. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque significa el fin de la innovación, dijo Malcolm. Esa idea de mantener interconectado al mundo entero equivaldría a la muerte en masa. Todo biólogo sabe que los pequeños grupos aislados evolucionan más rápidamente. Si dejamos mil aves en una isla, evolucionan muy deprisa. Si ponemos mil aves en un gran continente, el ritmo evolutivo disminuye. Actualmente, en nuestra especie, la evolución se produce en esencia a través del comportamiento. Innovamos el comportamiento para adaptarnos. Y todo el mundo sabe que la innovación solo da sus grandes características en pequeños grupos. Si tenemos un comité de tres personas, es posible que lleguen a alguna parte. Con diez personas el asunto se complica. Si son treinta, ya no hay nada que hacer. Con treinta millones resulta absolutamente imposible. Ese es el resultado de la comunicación de masas. Impide que ocurran las cosas. La comunicación de masas anula la diversidad. Uniforma todos los rincones del planeta. Bangkok, Tokio o Londres se convierten en lo mismo. Un McDonald's en la esquina, un negocio de Benetton en la otra y un negocio de Cap al otro lado de la calle. Las diferencias regionales se desvanecen. En un mundo dominado por los medios de comunicación hay menos de todos, salvo listas de los diez mejores libros. Diez mejores discos, diez mejores películas o las diez siquiera mejores ideas. A la gente le preocupa que se pierda la diversidad de la especie en las selvas tropicales, pero... ¿Y la diversidad intelectual? ¿Nuestros recursos más valiosos? Eso está desapareciendo más deprisa que los árboles. Sin embargo, de eso no nos damos cuenta. Y ahora planeamos conectar a cinco mil millones de personas mediante el ciberespacio. Y con eso se paralizará la especie entera. Todo se detendrá de repente. Todo el mundo pensará lo mismo al mismo tiempo. Uniformidad global. Oye, ¿en serio me estás haciendo daño? ¿Terminaste? Ya casi, respondió Sara. Tú sigue hablando. Y sin duda ocurrirá muy deprisa. Mira, si observamos la evolución de un sistema complejo en un gráfico de adaptación, vemos que el comportamiento varía a un ritmo tan rápido que la capacidad de adaptación puede quedarse atrás fácilmente. No es necesario que caiga un asteroide o aparezca una enfermedad. Un simple cambio en el comportamiento puede ser fatal para una especie. En mi opinión, los dinosaurios, unas criaturas muy complejas, podrían haber sufrido uno de estos cambios. Y eso los llevó a la extinción. ¿A todos? Bastaría con que se extinguieran primero unos cuantos. Aclaró Malcolm. Supongamos que una clase de dinosaurios se establece en los pantanos que rodean el mar interior. Altera la circulación del agua y destruye la vegetación de la que dependen otros animales. Varias clases desaparecen. Eso provoca nuevos trastornos. Se extingue un depredador y su presa prolifera descontroladamente. El ecosistema se desequilibra. Las cosas empeoran. Mueren más especies y de pronto todo ha terminado. Solo por el comportamiento. Sí, afirmó Malcolm. Al menos esa era la idea. Y pensaba que aquí podríamos verificarla. Pero se acabó. Tenemos que largarnos de aquí. Mejor será que les avisen a los otros. Thorne puso el botón de la radio. Eddie. Soy yo, el Doc. No hubo respuesta. Eddie. La radio crepitó. Y a continuación oyeron un ruido que inicialmente sonó como una interferencia estática. Tardaron un momento en darse cuenta de que era... Un grito humano. Plataforma de observación. El primer raptor se hició y empezó a saltar hacia la plataforma. A cada intento sacudía la estructura y arañaba el metal con las garras. Eddie observó un asombroso... Salto a la altura... Que estos mismos estaban dando. Sin aparente esfuerzo se elevaban a dos metros y medio del suelo. Esos saltos atrajeron a los otros animales que rodearon lentamente a la plataforma. Al cabo de un momento la estructura comenzó a balancearse a causa de las embestidas de los animales. Que se lanzaban una y otra vez intentando sujetarse al andamiaje. Pero lo más alarmante, cuando advirtió Levine, era que aprendían. Algunos de los raptores habían empezado a utilizar los miembros anteriores para agarrarse a la estructura y sostenerse mientras buscaban un punto de apoyo para las patas traseras. Uno de los raptores casi trepó hasta el refugio antes de caer. Las caídas no parecían afectarlos. Se levantaban de inmediato y seguían saltando. Eddie y los chicos se pusieron de pie. Atrás, ordenó Levine empujando a los chicos al centro del refugio. —¡No, miren! Eddie sacó una bengala de la mochila y la arrujó por encima de la baranda. Dos raptores cayeron al suelo. Sin embargo, el resplandor de la bengala no ahuyentó a los animales. Eddie agarró una barra de aluminio de la estructura y se asomó por encima de la baranda, blandiéndola como estaca. Uno de los raptores encaramados al andamiaje lanzó una dentellada al cuello. —¡De este mismo Eddie! Eddie, sorprendido, se apartó pero las fauzas del animal atraparon la camisa. A continuación, el raptor cayó, arrastrando a Eddie con su peso. —¡Auxilio! ¡Auxilio! —gritó doblando sobre la baranda. Levine lo agarró entre los brazos y tiró de él. Eddie golpeó al raptor con el hocico con la barra, pero el animal siguió aferrado a él como un bulldog. Eddie se hallaba inclinado precariamente sobre la baranda. Podía caer en cualquier momento. Le clavó la barra en un ojo al animal, y este lo insultó. Eddie y Levine cayeron de espaldas en el refugio. Cuando se levantaron, vieron a varios raptores trepando por los costados de la estructura. En cuanto asomaban en lo alto, Eddie los golpeaba con la barra. —¡Deprisa! ¡Deprisa al techo! Ordenó a los chicos. Kelly trepó fácilmente por la estructura y subió al techo. Harvey, en cambio, se quedó inmóvil con la mirada perdida. —¡Vamos, Orv! instó Kelly. Harvey estaba paralizado por el miedo. Levine corrió a ayudarlo. Eddie blandía la barra, trazando amplios círculos alrededor, golpeando una y otra vez a los raptores. Uno agarró la barra entre los dientes y tiró con fuerza. Eddie perdió el equilibrio, retrocedió a tropezones y cayó gritando por encima de la baranda. De inmediato, todos los animales saltaron al suelo. Desde lo alto de la plataforma hallaron los alaridos de Eddie. Los raptores lo dejaban de gruñir. Levine estaba aterrorizado. Aún tenía a Orv entre sus brazos para ayudarlo a subir al techo. —¡Vamos! Repetía. —¡Vamos, vamos! Desde arriba, Kelly decía. —¡Arv! ¡Puedes lograrlo! El chico se agarró el techo y subió. Tenía las patas agarrotadas del terror. Sin querer, golpeó a Levine en la boca. Levine lo soltó y vio cómo resbalaba y caía de la plataforma. —¡No, Dios! ¡No! —exclamó Levine. Thor se hallaba bajo el trailer, desenganchando el cable. Cuando logró soltarlo, salió a rastras y corrió hacia el jeep. Oyó el zumbido de un motor y vio que Sara se había montado en la motocicleta y se alejaba ya con un rifle en el instrat al hombro. Se sentó al volante del jeep, encendió el motor y aguardó con impaciencia a que el cable del cabrestrante se enrollara. Miró por encima del hombro y vio desaparecer entre el follaje la luz posterior de la moto. Por fin se detuvo el motor del cabrestrante y Thorna arrancó. Pulsó el botón de la radio y dijo. —¡Ian! —¡No te preocupes por mí! Contestó Malcolm con voz, soñolinda. —¡Estoy bien! Kelly estaba tendida boca abajo en el techo inclinado del refugio. Asomada al borde, vio caer a Harvey violentamente contra el suelo. Eddie había caído por el lado opuesto de la estructura. Kelly movió la cabeza para aferrarse mejor al húmedo metal y cuando miró de nuevo, Harvey había desaparecido. Desaparecido sin dejar rastro. Sarah Harding avanzaba rápidamente por el camino embarrado. No sabía con seguridad dónde se hallaba, pero supuso que bajando llegaría tarde o temprano al bache. Al menos eso esperaba. Aceleró. Arby, dobló en una curva y de pronto vio un tronco enorme que obstruía el vaso. Frenó, dio la vuelta y volvió hacia atrás. Más arriba vio los faros del jeep de Thorne, que giraban a la derecha. Siguió al jeep, acelerando en la oscuridad. Levine se lleva de pie en el centro de la plataforma, paralizado por el miedo. Los raptores ya no intentaban trepar por la estructura. Oían sus gruñidos al pie de la plataforma. Harvey no había llegado a emitir un solo sonido. Un sudor frío le recorría el cuerpo. De pronto... Ochoó los gritos de Arby. ¡Atrás! ¡Atrás! Kelly se arrastró por el techo para asomarse por el otro lado. Alateó una luz de la bengala. Ya casi apagada vio que Arby se había metido en la jaula. Allí ha conseguido cerrar la puerta y se mueve una mano entre los barrotes para cerrar con la llave. Alrededor de la jaula había tres raptores, que se abalanzaron sobre él al ver la mano. ¡Atrás! Gritó Arby. Los raptores mordieron la jaula, torciendo la cabeza para robar los barrotes. La goma elástica que colgaba de la llave se enredó en la mandíbula inferior de uno de ellos. El raptor tiró con fuerza y de pronto la llave saltó de la cerradura, golpeando al animal en el cuello. El raptor lanzó un chirrido de sorpresa y retrocedió con la goma elástica enrollada en la mandíbula y la llave destellando a la luz de la bengala. Intentó desprendérsela con los miembros delanteros, pero había quedado atrapada con los curvos dientes posteriores. Mientras tanto, los otros raptores consiguieron desenganchar la jaula de la cerradura y la volcaron. Trataron de morder a Arby a través de los barrotes, pero al comprender que eso no daría resultado, golpearon la jaula repetidamente con las patas. Acudieron otros raptores. En un instante, siete animales rodeaban la jaula, empujándola con los pies. La alejaron de la plataforma. En ese momento, Kelly oyó un suave zumbido y vio unos faros a lo lejos. Se acercaba a alguien. Arby se encontraba en medio del infierno. Dentro de la jaula estaba rodeado por rugientes formas renegridas. Los raptores no lograban introducir las fauces por los espacios entre los barrotes, pero la saliva caliente se convertía sobre Arby en algo asqueroso. Cuando pateaban las garras penetraban en la jaula y le desgarraban los brazos y los hombros mientras se contorsionaba. Le dolía la cabeza por los golpes contra los barrotes. El mundo daba vueltas. Era un aterrador pandemonio. Solo estaba seguro de una cosa. Los raptores estaban alejando la jaula de la plataforma. Cuando el jeep se aproximó, Levine fue hasta la baranda y miró hacia abajo. A la luz del bengala, vio acá tres raptores arrastrar los restos de Eddie hacia la selva. Fuió también que otro grupo empujaba la jaula con las patas por el paso de animales hacia los árboles. Miró hacia el jeep. Thurn estaba al volante. Levine confiaba que llevara un arma. Deseaba matar hasta el último de aquellos malditos animales. Deseaba matarlos a todos. Desde el techo del refugio, Kelly veía cómo se llevaban la jaula a los raptores. Uno de ellos quedó rezagado, haciendo girar una y otra vez la cabeza como un perro frustrado. Kelly advirtió que se trataba del raptor que tenía la goma elástica, enganchada entre los dientes de la mandíbula inferior. La llave colgaba a una de su cuello. El jeep llegó a toda velocidad y el raptor pareció desconcertado por el repentino brillo de los faros. Thurn aceleró. Intentando atropellarlo, el raptor se dio vuelta y huyó por la llanura. Kelly abandonó el techo y empezó a trabajar. Thurn abrió la puerta del jeep. Levine subió de un salto. —¡Tiene al chico! —dijo Levine, señalando hacia el paso de animales. —¡Esperen! —gritó Kelly colgada aún del andamiaje. —¡Vuelve arriba! —ordenó Thurn. —¡Sara viene aquí! —¡Nosotros vamos por Harvey! —¡Pero no podemos perderles el rastro! Thurn pisó el acelerador y siguieron a los raptores por el paso de animales. En el trailer Ian Malcolm oía los gritos por la radio. Percibían las voces miedo y confusión. —¡Ruido negro! —¡El caos impone! —¡La interacción de cien mil objetos! —pensó. Lan suspiró y cerró los ojos. Thurn conducía rápidamente entre la densa vegetación. El paso de animales estrechó. Las hojas de las palmeras azotaban los costados del jeep. —¿Podremos pasar? —preguntó Thurn. —¡El ancho es suficiente! —dijo Levine. —Yo lo recorrí esta mañana. Los parasauris usaron este camino. —¿Cómo pudo ocurrir una cosa así? —se lamentó Thurn. —La jaula estaba enganchada a la estructura. —No lo sé —contestó Levine. —¡Cedió y ya! —¿Cómo? —¿Cómo? —¡No lo vi! Pasaron muchas cosas. —¿Y edí? —preguntó Thurn sombríamente. —Todo fue muy rápido. Thurn siguió avanzando temerariamente. Ante ellos los raptores se movían deprisa. Apenas veían al último grupo. —No me escucharon —exclamó Kelly cuando Sara llegó a la motocicleta. —¿A qué te refieres? —El raptor se llevó la llave. Arby está encerrado en la jaula y el raptor se llevó la llave. —¿Por dónde? —preguntó Sara. —Por allí —dijo Kelly señalando hacia la llanura. A la luz de la luna vieron la silueta oscura del raptor a lo lejos. —Necesitamos la llave. —Sube —insitó Sara, descolgándose el rifle del hombro y entregándoselo a Kelly. —¿Sabes disparar? —No. —Bueno, nunca. ¿Sabes conducir la moto? —No. —Entonces tendrás que ocuparte del rifle —ordenó Sara. —Mira, este es el gatillo, ¿de acuerdo? Este es el seguro. —Se quita así, ¿entendido? —Va a ser un viaje agitado, así que manténlo puesto hasta que estemos cerca. —¿Cerca de qué? —inquirió Kelly. Pero Sara no la huyó. La motocicleta aceleraba, hallando por la llanura tras el raptor. Kelly se agarró a Sara con el brazo. El jeep avanzaba por el camino embarrado, sacudiéndose violentamente. No recordaba que estuviera tan en mal estado —comentó Divine, sujetándose a la manija del jeep. —Tal vez deberías ir más despacio. —De eso ni hablar —contestó Thorne. —Si los perdemos de vista, no habrá nada que hacer. No sabemos dónde está el nido de los raptores. Y en esta selva de noche. ¡Maldita sea! Ante ellos, los raptores abandonaron el camino y desaparecieron entre el follaje. Thorne apenas veía el terreno, pero parecía descender casi verticalmente. —No lo lograrás —dijo Divine. —Hay demasiada pendiente. —No hay alternativa. —No estás loco —amonestó Divine. —Afronta los hechos. Perdimos al chico, Doc. Thorne lanzó una mirada de furia a Divine. —Y él no te abandonó a ti. Y nosotros no vamos a abandonarlo a él. Thorne giró al volante y salió del camino. El jeep se inclinó peligrosamente, cobró velocidad e inició el descenso. —¡Mierda! —exclamó Divine. —¡Vamos a matarnos! —Solamente agárrate fuerte. Traqueteando, se precipitaron ladera abajo en la oscuridad. La persecución La motocicleta avanzaba rápidamente por la hierba. Kelly se aferraba a Sara con una mano y sostenía el rifle con la otra. Empezaba a cansarse el brazo. La motocicleta se sacudía por el irregular terreno. El pelo, agitado por el viento, la azotaba la cara. —¡Agárrate fuerte! —advirtió Sara. La luna asomó entre las nubes, y ante ellas la hierba adquiría una tonalidad plateada. El raptor se encontraba a 40 metros, justo en el límite del espacio iluminado por el faro. Ganaba terreno poco a poco. Kelly no veía más animales en la llanura, salvo la manada de apatosaurios que pasía a lo lejos. Se acercaron al raptor. El animal corría a gran velocidad con la corra rígida, prácticamente oculta entre la hierba. Cuando lo alcanzaron, Sara giró gradualmente a la derecha para aproximarse al animal. Entonces se inclinó hacia atrás, acercándose la boca al oído de Kelly. —¡Prepárate! —¿Qué hago? —preguntó Kelly. Avanzaban ya junto a la cola del raptor. Sara aceleró para alcanzar la cabeza. —¡El cuello! —indicó Sara. —¡Dispárale al cuello! —¿A dónde? —¡A cualquier sitio, al cuello! Kelly manipuló torpemente el rifle y preguntó. —¿Ahora? —No, aún no. ¡Espera! El raptor, aterrorizado por la proximidad de la motocicleta, aumentó la velocidad. Kelly buscó el seguro. El rifle saltaba entre sus manos. Por fin dio con el seguro y se lo quitó. Para disparar tendría que usar las dos manos y eso significaba soltarse de Sara. —¡Prepárate! —le avisó Sara. —¡Pero no puedo! ¡Ahora ya, dispara! Sara giró levemente, acercándose aún más al raptor. Se hallaba solo a un metro de distancia. Kelly percibía el olor del animal. El raptor volvió la cabeza y lanzó una dentellada. Kelly disparó, notando el violento retroceso del rifle. Se agarró de nuevo de Sara. El raptor seguía corriendo. —¿Qué pasó? —preguntó Kelly. —¡Fallaste! Kelly movió la cabeza en un gesto de pasar. —No te preocupes —dijo Sara. —Puedes hacerlo. Me acercaré más. Sara volvió a aproximarse, pero esta vez fue distinto. Cuando se encontraban junto al raptor, este las envisió de pronto con la cabeza. Sara gritó y giró a la izquierda, aumentando la distancia. —Son criaturas inteligentes —comentó. —No dan segundas oportunidades. El raptor las persiguió por un momento, y de pronto cambió de dirección, alejándose por la llanura. —¡Va hacia el río! —adquirió Kelly. Sara aceleró. Kelly no contestó. —¿Es muy profundo? —repitió Sara levantando la voz. —No lo sé —gritó Kelly. Le pareció recordar que había visto dos raptores cruzar el río a nado. —Eso equivalía a... —¿Más de un metro? —preguntó Sara. —Sí. —No conseguiremos pasarlo. El raptor se encontraba ahora diez metros por delante de la motocicleta y aumentaba gradualmente su ventaja. Sara giró a la izquierda, alejándose del raptor en dirección al río. —¿Qué haces? —dijo Kelly. —Tenemos que cortarle el paso. De pronto una bandada de pájaros alzó vuelo justo delante de la motocicleta. Kelly, sobresaltada, agachó la cabeza. El rifle se le sacudió en la mano. —¡Ten cuidado! —exclamó Sara. —¿Qué pasó? —Se te disparó el rifle. —¿Cuántos cartuchos quedan? —Dos —contestó Sara. —Así que aprovéchalos. El río apareció ante ellas. Resplandeciente bajo la luna, salieron de la hierba y Sara giró en la orilla lodosa. La motocicleta patinó y las dos cayeron al barro. Sara se levantó de un salto y corrió hacia la motocicleta. —¡Vamos! —gritó. Kelly, aturdida, la siguió. El rifle estaba cubierto de barro y ella se preguntó si aún funcionaría. Sara ya no se había subido a la motocicleta y le indicó que se apresurara. Kelly saltó tras ella y Sara avanzó rápidamente por la orilla. El raptor salió de entre la hierba 20 metros más adelante y corrió hacia el agua. —¡Se escapa! El jeep de Thorne bajaba por la ladera sin control. Las hojas de las palmeras golpeaban el parabrisas. No veían nada. El vehículo se desplazó de costado y Levine gritó. Thorne sujetó firmemente el volante e intentó corregir la trayectoria. Pisó el freno. El jeep se enderezó y siguió bajando por la ladera. De pronto se abrió una brecha en el follaje. Y Thorne vio al otro lado un claro salpicado de grandes rocas negras. Los raptores comenzaron a trepar de las rocas. Quizá se doblaba a la izquierda. —¡No! —exclamó Levine. —¡No, no, 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 no! —¡Agárrate! Thorne dio un golpe del volante. El jeep perdió tracción y se deslizó hacia adelante. Chocaron contra la primera roca y se hizo añicos un faro. El jeep se elevó peligrosamente y volvió a caer al suelo. Thorne pensó por un momento que eso habría inutilizado la transmisión. Pero milagrosamente el jeep funcionaba todavía. Siguieron bajando de costado. Golperon la rama de un árbol y perdieron el segundo faro. Continuaron descendiendo a oscuras y de pronto llegaron a terreno llano. El jeep rodó suavemente sobre la tierra blanda. Thorne lo detuvo. Silenció. Miraron por las ventanillas. Intentaron orientarse. Pero la oscuridad era tal que apenas veían algo. Al parecer se hallaban en un profundo desfiladero totalmente tapado por las copas de los árboles. Contornos aluviales. Observó Divine. Debemos estar en un arroyo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, Thorne advirtió que Divine tenía razón. Los raptores corrían por el lecho de un arroyo flaqueando de grandes rocas. Sin embargo, el lecho en sí era arenoso y su ancho permitía el paso del jeep. Siguieron a la manada. El arroyo se ensanchó y desembocó en un amplio embalse. En las orillas, los árboles sustituyeron a las rocas. La luz de la luna se filtraba entre las ramas y la visibilidad era mayor. Pero los raptores habían desaparecido. Thorne detuvo el jeep. Bajó a la ventanilla y escuchó. Oyó sus gruñidos y siseos procedentes de algún lugar a la izquierda. Thorne volvió a poner el jeep en marcha y abandonó el arroyo. Avanzaron por la orilla entre pinos y alechos. ¿Crees que el chico sobrevivió al descenso? No lo sé, respondió Thorne. De pronto, los árboles dieron paso a un claro donde los helechos habían sido pisoteados. Más allá del claro vieron las orillas del río. De algún modo habían regresado al río. Pero fue el claro lo que atrajo su atención. Varios esqueletos apatosaurios salpicaban aquel amplio espacio. Los enormes cajas torácicas resplandecieron en la luz de la luna. En el centro, había un gigantesco cadáver parcialmente devorado y envuelto por una nube de moscas. ¿Qué es eso? Perguntó Thorne. Parece un cementerio. Sí, lo sé, respondió Divine. Pero no lo es. Todos los raptores se hallaban agrupados a un lado, disputándose los restos de Aedi. Al otro extremo del claro vieron tres montículos de barro. Las paredes estaban rotas en muchos puntos. En los nidos había fragmentos aplastados de cascarón. El hedor de la carne descompuesta flotaba en el aire. Este es el nido de los raptores, dijo Divine observando el claro. En la oscuridad del trailer, Malcom se incorporó con una mueca de dolor y tomó la radio. Escuché bien, encontraron el nido. La radio crepitó. Sí, afirmó Divine. Eso creo. Descríbelo, le pidió Malcom. Divine habló en voz baja, enumerando características, calculando dimensiones. El nido de los velociraptores le parecía descuidado y mal construido. Eso lo sorprendió porque normalmente los nidos de dinosaurios transmitían una inconfundible sensación de orden. Como él mismo había comprobado una y otra vez en nidos fusilizados desde Montana hasta Mongolia. Entre los velociraptores, en cambio, la situación era distinta. Todo su entorno ofrecía una imagen caótica. Nidos mal hechos, continuas peleas entre adultos, muy pocos animales jóvenes, cascarones aplastados, montículos pisoteados. Alrededor de los montículos, Divine advirtió pequeños huesos dispersos y supuso que eran los restos de recién nacidos. No vio crías vivas en el claro. Había solo tres ejemplares jóvenes, pero estaban condenados a arreglárselas por su cuenta y presentaban ya numerosas heridas. Los tres mostraban evidentes síntomas de desnutrición. Los apatosaurios, preguntó Malcom por la radio. ¿Qué me dices de los cadáveres? Divine contó cuatro cuerpos en distintos grados de descomposición. Díselo Sara. Pero Divine se preguntaba otra cosa. ¿Cómo habían llegado hasta allí aquellos cuerpos? Obviamente no habían muerto allí por accidente. Sin duda el resto de los dinosaurios procuraba mantenerse a distancia desde aquel nido. No podían haber sido atraídos hasta allí y eran demasiado grandes para ser arrastrados. Entonces, ¿cómo habían llegado? Algo le rondaba por la mente. Alguna idea evidente que no conseguía. Han llevado a Arby hasta allí, apuntó Malcom. Sí, dijo Divine. Así es. Observó el nido intentando desentrañar el misterio. De pronto Thorne lo golpeó en el codo. Allí está la jaula. Advirtió señalando un lugar al otro lado del claro. Divine vio el brillo de los barrotes de aluminio, tapados parcialmente por los helechos. Bien, vamos, propuso Divine. Los raptores disputándose todavía el cuerpo de Eddie no prestaban atención a la jaula. Thorne agarró un rifle Lindstrad y abrió el cargador. Seis dardos. Con esto no basta, comentó Divine. Había al menos diez raptores en el claro. Divine buscó su mochila en el asiento trasero. La encontró en el suelo. Abrió el cierre y sacó un cilindro metálico del tamaño de un refresco. En su exterior llevaba estampados, unos huesos cruzados y una calavera. Debajo se leía precaución. Metacolina tóxica. Mivacorium. ¿Qué es eso? Preguntó Thorne. Una sustancia que elaboraron en los álamos, explicó Divine. Es un neutralizador no letal. Desprende un aerosol colinisterasa de corta duración. Paraliza toda forma de vida durante tres minutos. Dejará a los raptores fuera de combate. Pero ¿y el chico? Observó Thorne. No puedes usar eso, lo paralizarás a él también. Si lanzamos el cilindro a la derecha de la jaula, el gas volará en la otra dirección hacia los raptores. O tal vez no, dijo Thorne, y podría afectarlo gravemente. Divine asintió. Guardó de nuevo el cilindro en la mochila y se quedó inmóvil contemplando a los raptores. Y bien, ¿qué hacemos entonces? Thorne observó a la jaula de aluminio, parcialmente oculta entre los helechos. De pronto vio algo que lo obligó a erguirse en el asiento. La jaula se había movido ligeramente. ¿Te fijaste? Preguntó Divine. Voy a sacar a ese niño de ahí, anunció Thorne. ¿Pero cómo? A la antigua, contestó Thorne. Salió del jeep. Sarah aceleró en la motocicleta por la orilla del río. El raptor se dirigía en diagonal hacia el agua. ¡Vamos! Exclamó Kelly. El raptor las vio y cambió de dirección, yendo aún hacia el río, pero en un ángulo más abierto. Pero en la orilla de motocicleta desarrollaba una velocidad mayor. Le cortaron el paso y el raptor dobló a la derecha, adentrándose de nuevo en la hierba. ¡Lo lograste! Gritó Kelly. Sarah mantuvo la velocidad para ganar todo el terreno al raptor, que aparentemente había renunciado a cruzar el río y huía sin rumbo. ¡Maldita sea! Protestó Sarah. ¿Qué? Mira. Kelly se inclinó a un lado y miró por encima del hombro de Sarah. Frente a ella, a unos 50 metros, se echaba la manada de apatosaurios. Bramaban y giraban a sus dados. El raptor corría derecho hacia la manada. Creo que así nos perderá. Sarah aceleró para acercarse. ¡Ahora, dispara! Kelly apuntó y disparó. Sintió el retroceso del rifle, pero el raptor siguió adelante. ¡Fallaste otra vez! Dijo Sarah. Frente a ellas, los apatosaurios pateaban el suelo y les volvía la espalda, planeando las pesadas colas en el aire. El raptor continuaba avanzando hacia la manada. ¿Qué hacemos? Perguntó Kelly. ¡No nos queda otra elección! La motocicleta corría paralelo al raptor. Juntos pasaron bajo el primer apatosaurio. Kelly eché un vistazo a la curva del vientre. A un metro sobre sus cabezas, las patas eran tan gruesas como troncos de árbol. El raptor se arprendió entre las patas. Sarah no se despegaba de él. Se encontraban ya en medio de la manada. Justo delante, una pata enorme pisó el suelo con fuerza. La motocicleta se sacudió. Sarah giró a la izquierda y pasaron rozando la piel del animal. El raptor dejó atrás la manada y topló bruscamente para despistarlas. Mierda, exclamó Sarah. La cola de un apatosaurio pasó a escasos centímetros de ellas, pero siguieron persiguiendo al raptor de nuevo en campo abierto. Sarah gritó. ¡Última oportunidad! ¡Dispara! Kelly levantó el rifle. La motocicleta se apartó del raptor, que nuevamente intentó vestirla. Ella mantuvo la posición y le asestó un puñetazo en la cabeza. ¡Ahora! Ordenó. Kelly apoyó la culata en el hombro y apretó el gatillo. El disparo retumbó, pero el raptor siguió corriendo. ¡No! ¡Se lamentó! ¡No! Pero de pronto el animal se desplomó híredo por la hierba. Sarah detuvo la motocicleta a cinco metros del raptor que aún gruñía. Al cabo de un instante dejó de emitir sonido alguno. Sarah tomó el rifle y abrió el cargador. Kelly vio que había otros cinco dardos. ¡Creí que era el último! Dijo. ¡Te mentí! Admitió Sarah. ¡Espera aquí! Sarah se aproximó con cautela al animal caído y le disparó de nuevo. Luego se inclinó sobre el cuerpo inerte. Cuando regresó, llevaba la llave en la mano. El nido de los raptores seguía desgarrando el cuerpo de Eddie, pero con menor vehemencia. Frotándose las mandíbulas con los miembros delanteros, algunos se separaron y se encaminaron al centro del claro, en dirección de la jaula. Thorne subió a la parte trasera del jeep y retiró la capota de lona. Sostenía el rifle en las manos. Divine se deslizó sobre el asiento y puso el volante. Encendió el motor. ¡Adelante! Indicó Thorne. El jeep se adentró rápidamente en el claro junto al cadáver. Los raptores alzaron la vista sorprendidos ante la intrusión. El jeep había ya pasado al centro del claro y se desplazaba por debajo de las anchas costillas de uno de los enormes esqueletos. Divine giró a la izquierda y se detuvo junto a la jaula. Thorne sató del jeep y levantó la jaula con las dos manos. En la oscuridad era incapaz de ver en qué estado se hallaba Arby. Divine bajó del jeep, pero Thorne le ordenó que volviera a subir. Cargó la jaula de la parte trasera y él se colocó al lado. Divine se puso el jeep en marcha. Los raptores salieron a su persecución. Atravesaron el claro a una velocidad asombrosa. Cuando Divine pisaba el acelerador a fondo, el raptor más cercano el saltó por el aire y cayó en la parte trasera del jeep aferrándose a la lona de la capota con los dientes. Divine aceleró el jeep, quien abandonó el claro con un violento traqueteo. En la oscuridad, Malcom se hundía en los sueños de la morfina. Flotaban imágenes ante sus ojos, paisajes de adaptación, las imágenes multicolores de la computadora que ahora se empleaba para pensar sobre la evolución. En este mundo matemático de cumbres y de valles se veían poblaciones de organismos que trepaban las cumbres de la adaptación o que se caían por los valles de la incapacidad de adaptarse. Stuart Kaufman y sus colaboradores habían demostrado que los organismos avanzados tenían limitaciones internas complejas que hacían que fueran más probable que no alcanzaran la adaptación, sino que cayeran por los valles. Sin embargo, al mismo tiempo las criaturas complejas eran seleccionadas para la evolución, porque tenían la capacidad de adaptarse por sí mismas, con herramientas, con el aprendizaje, con la cooperación. Pero los animales complejos habían pagado un costo alto por lograr la flexibilidad adaptativa. Habían cambiado una dependencia por otra. Ya no era necesario que modificaran sus cuerpos para adaptarse, pero ahora la adaptación se refería al comportamiento que estaba socialmente determinado. Ese comportamiento implicaba el aprendizaje. De algún modo, entre los animales superiores, la capacidad de adaptación ya no se transmitía a la próxima generación a través del ADN. Ahora se transmitía por medio de la enseñanza. Los chimpancés les enseñaban a sus crías a juntar termitas con una rama. Estas acciones implicaban al menos lo rudimentario de una cultura. Una vida social estructurada. Pero los animales criados en forma aislada, sin padres, sin parámetros, no eran del todo funcionales. Los animales del zoológico a menudo no se ocupaban de sus crías porque jamás habían visto hacerlo. No les prestaban atención o las aplastaban o simplemente se enfadaban con ellas y las mataban. Los velociraptores estaban entre los dinosaurios más inteligentes y más feroces. Ambas características exigían el control del comportamiento. Hace millones de años, en el ya desaparecido periodo cretácico, el comportamiento debía de haber estado socialmente determinado y se transmitía de los animales más viejos a los más jóvenes. Los genes controlaban la capacidad de crear estos patrones, pero no los patrones en sí. El comportamiento adaptativo era una especie de moral. Era un comportamiento que había evolucionado a través de muchas generaciones porque era exitoso. Permitía que los miembros de las especies cooperaran, viviran juntos, cazaran y criaran a las crías. Pero en esa isla, los velociraptores habían sido creados en un laboratorio genético. A pesar de que sus cuerpos físicos estaban genéticamente determinados, no sucedía lo mismo con el comportamiento. Estos nuevos raptores llegaron al mundo sin ningún animal. Ningún animal viejo o patriarca que les guiara o les enseñara el comportamiento apropiado para un raptor. Tuvieron que valerse por sí mismos y esa era la manera en que se comportaban. Sin estructura, sin reglas, sin cooperación. Vivían en un mundo descontrolado y egoísta donde los más fuertes y agresivos sobrevivían y todos los demás morían. Thorn se agarró a las barras del chasis para no salir despedido. El raptor seguía sujeto a la lona. Divine se dirigió a la orilla del río y avanzó junto al agua. Sin faros, la visibilidad era escasa. Se inclinó y miró al frente con los ojos entornados, atento a posibles obstáculos. En la parte trasera, el raptor soltó la lona. Cerró las mandíbulas en torno a los barrotes de la jaula y empezó a tirar hacia atrás. Thorn se aferró al otro extremo y entabló una feroz pulseada con el raptor. Pero ganaba el raptor. Thorn se sujetó con las piernas al asiento delantero. El raptor gruñó y Thorn percibió su furia ante la posibilidad de perder la presa. —¡Toma! —dijo Divine teniéndole el rifle. Thorn, tendido de espaldas y agarrando la jaula con las dos manos, no podía agarrar el arma. Divine volvió a la cabeza y se percató de la situación. Miró por el espejo retrovisor y vio que el resto de la manada lo seguía. No podía reducir la marcha sin levantar el pie del acelerador. Giró por el asiento y apuntó el rifle hacia atrás, consciente de lo que ocurriría si disparaba accidentalmente a Thorn o a Arby. —¡Cuidado! —exclamó Thorn. Divine consiguió quitar el seguro y dirigió el cañón hacia el raptor, que continuaba aferrado a la jaula. El animal levantó la vista y con un rápido movimiento atrapó el cañón entre las mandíbulas. Empezó a tirar del arma. Divine disparó. El raptor abrió los ojos desmesuradamente cuando el dardo se alojó en su garganta. Emitió un extraño gorgoteo y al instante, en medio de violentas convulsiones, cayó del jeep arrancándole el rifle de las manos a Divine. Thorn se puso de rodillas y reacomodó la jaula en el interior del auto. Volvió la vista atrás y advirtió que los otros raptores aún los perseguían, pero se encontraban ya a 20 metros y perdieron terreno rápidamente. Se oyó el chasquido de la radio. —¡Duck! —Thorne reconoció la voz de Sara. —¡Sí! —¿Dónde están? —¡Seguimos en el curso del río! —contestó Thorn. —¡No veo las luces! —dijo Sara. —¡No tenemos luces! —se produjo un silencio. La radio crepitó. Con voz tensa, Sara preguntó. —¿Y Arby? —¡Con nosotros! —respondió Thorn. —¡Gracias a Dios! —exclamó Sara. —¿Cómo está? —No lo sé. Vivo por lo menos. De pronto salieron a un amplio valle. Thorn miró alrededor, tratando de orientarse. Enseguida se dio cuenta de que habían regresado al valle, pero mucho más al sur. Debían de estar en el mismo lado del río que la plataforma de observación, por lo tanto tenían que buscar a su izquierda el camino a la montaña, que los conduciría al claro y al trailer, y a la seguridad. Tocó con el codo a Levine y dijo. —¡Por allí! Thorn pulso el botón de la radio. —¡Sara! —¡Sí, Doc! —¡Volvemos al trailer por el camino de montaña! —¡Muy bien! —respondió Sara. —¡Voy hacia allá! —¿Cuál es el camino de montaña? —preguntó Sara. —Creo que es la que está allá arriba. —respondió Kelly, señalando la montaña por encima de ellas. —Bien —dijo Sara e hizo arrancar el motor. Aprovechando que el terreno era menos accidentado, Thorn se agachó junto a la jaula. Entre los asientos se examinó a Harvey, que jamía entre las barras. Tenía media cara manchada de sangre y la camisa empapada, pero abría los ojos y aparentemente movía los brazos y piernas. Thorn se acercó más a los barrotes. Y preguntó en voz baja. —Hijo, ¿puedes oírme? Orby sintió con la cabeza quimiendo. —¿Cómo te encuentras? —He estado mil veces mejor —respondió Orby. El jeep llegó al camino e inició el ascenso. Livania experimentó una sensación de alivio mientras subían, alejándose del valle. Por fin estaban en el camino de montaña a salvo. Dirigió la mirada hacia la cresta y entonces vio las formas oscuras bajo la luz de la luna. Saltaban en lo alto del monte. Eran raptores. Los esperaban en el camino. Detuvieron el jeep. —¿Y ahora qué hacemos? —Deja —dijo Thorn severamente. —A partir de aquí, conduzco yo. —¡O, O, O, O , O, O ! —A partir de aquí, —dijo Thorn failamente. —A partir de ahí, Gracias.